Hola amigos, hoy los traemos a una charreada. Por este lado está el redondel en donde están los toros. Con ellos se van a jugar las suertes en un momento los charros en este ruedo. De este lado todavía no los bajan de la camioneta, pero de este lado están los caballos con los que van a hacer las suertes. Si les estoy honestos, es la primera vez que vengo a una charreada, así es que vamos a ver qué tal. O por lo menos una charreada aquí en el Estado de México. De este lado podemos observar a todos los caballos. Hay unos caballos hermosos. Chequen el de aquí enfrente, ese cafecito aquí. Ay, está hermoso. Chequen los arcos. Miren, este está. Ay, pero pobrecito, mira lo que trae allá atrás. Hasta parece un poco buquio, no pasa un accidente. Chequen los paréntesis. ¡Viva el dueño! Ay, cosita. Hola caballito. Miren, de este lado. A las antiguas haciendas, los hacendados con el dinero traían sus trajes muy adornados. De hecho, anteriormente eran más galoneados. Y ahorita se han hecho un poco más sofisticados los trajes y todo. Yo ahorita traigo un traje de faena, un traje de charro para trabajar. Hay trajes de gala, de media gala, de trajes de faena, pero pues varía. Y pues el atuendo consta también del sombrero charro, que es como, aparte de la protección para el sol, te sirve como un tipo casco. En determinado momento que llegues a caer de la yegua o del toro, pues te ayuda para que no te vayas a lastimar. Y pues bueno, ya le hemos ido metiendo más cosas, el moño, la pachuqueña, para que se vea bonito, que se vea elegante. De hecho, el deporte se ha manejado de cierta manera. Se dice que es un deporte muy elitista y pues hasta cierto punto tienen razón. Porque dices, voy a hacer charro, ok. Tienes que tener tus chaparreras, que son las protecciones como las que trae este charro. Son protecciones de carnaza que te ayudan a que no te queme la soga. Las espuelas, yo no traigo espuelas ahorita porque te repito, yo vengo nada más a narrar, a comentar. Pero, este, todos esos son pequeños detallitos que te van ayudando para, por ejemplo, para el manejo del caballo. Necesitas las espuelas y pues bueno, de ahí pues tienes que comprar el caballo. Tienes que comprar la montura, tienes que comprar el remolque, tienes que comprar la camioneta para poder jalar el remolque. O sea que no es cualquier cosa. Entonces, sí es, pues sí es un gasto, ¿no? Claro, pero, pues es como el fútbol. O sea, te gusta y tú pagas hasta cuatro mil pesos por ir a un partido. Sí, de hecho. Y dices, pues vamos, va, me gusta. ¿Y cuántos somos? Cuatro, pues son 16 mil pesos. Y se le invierte. Sí. Y aquí es lo mismo, igual, vas invirtiéndole a tus cosas, pero pues bueno, vale la pena. Las sogas también, por ejemplo, que se utilizan, pues también son caras. Como están hechas de mague, de listle del mague, de las fibras del mague, una soga, por ejemplo, para charrear de manganas, viene saliendo alrededor de unos, barata, como unos dos mil, dos mil quinientos, hasta tres, cuatro mil pesos. Entonces, pues sí, la verdad es una inversión que los charros, hay que reconocerles, sí le invierten a su equipo. Órale, qué padre. Ajá. Bueno, yo creo que entonces ahorita vamos a seguirles documentando las cosas que están pasando aquí. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por... Estoy a tus órdenes, al contrario, gracias a ustedes y no se pierdan la charrera va a estar muy buena. Ahorita nos vemos, amigos, aquí transmitiendo desde el estado de Béxico y les presento a la charrería, a la asociación de charrería de Buenalán. La asociación de charros, pero de Texcoco, es el otro equipo con el que se van a jugar las ofertas y se va a hacer la competencia en este momento. La asociación de charros, pero de Texcoco, es el otro equipo con el que se van a jugar las ofertas y se van a jugar las ofertas. La asociación de charros, pero de Texcoco, es el otro equipo con el que se van a jugar las ofertas. ¡Ahorita, peor, 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 peor. ¡Alabismo, peor, 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 peor! Ahí está la peorra de Penelán, que se den el aplauso, claro que sí. Apoyando a todos y cada uno de sus charros Enhorabuena muchachos, la mejor de las fuertes Y vamos a continuar Con el desfile, me parece que no va a haber cala ahora Por el espacio, ¿verdad? Ok, bueno pues vamos a brindarles nuevamente un fuerte aplauso Para salir del ruedo Vamos a salir del desfile nuevamente A ver, permítame tantito, permítame chavos Ah, ok, vámonos Van a ser unas palabras de bienvenida a cargo del señor Félix Redonda Ulmera Si nos hace un favor, vamos a brindarle un fuerte aplauso A uno de los pilares fundamentales Estamos celebrando la festividad del señor del Calvario Lo cual yo les pido un fuerte aplauso También ya les pido, por favor, que les brindemos un aplauso A estas personas que de buena fe nos han apoyado para hacer este evento Les pido un aplauso para la Asociación de Charros También le agradecemos su presencia a la escaramusita mixta infantil a caballo de pago ¡Bravo! 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 ¡Bravo!